El abierto del NOA, donde se va a hacer el 21 y el 22 de febrero, que va a partir de San Javier, marca claramente una opción más que tiene el mountain bike. Tucumán está identificado claramente como la capital nacional del mountain bike. Tucumán es la capital nacional del mountain bike. Tenemos los deportistas, que tienen un nivel internacional. Va a venir gente a disfrutar. Tenemos la belleza de Tucumán. Hay una organización que trasciende lo que es Tucumán. Trasciende, pasa todo. Viene gente de afuera a medirse acá. Y vamos a tener un fin de semana en un abierto del NOA, que se va a hacer en febrero. En San Javier, en el hotel. El hotel Sol San Javier va a ser el lugar de partida. Lo importante que tiene la prueba es el nivel de corredores. El nivel de corredores son todos profesionales. Entonces, eso es lo que le da fuerza al evento. Hace 20 años que estoy corriendo, soy de la provincia. Y bueno, tuve la posibilidad de correr en el exterior, estar en un equipo oficial afuera. Y bueno, hoy seguimos dando batallas acá. Y dando lo mejor para lo que es Tucumán y traer gente del exterior para acá. Así que este fin de semana no te lo podés perder. Viví San Javier, disfrutá de Tucumán. Y por supuesto, si no sos mountain bike, no te olvides que está en el Festival del Queso también en Tafí.